Una cuarenta ensillada y su cuernito Patrullando por los cerros y en los pueblitos En Zacatecas van circulando, andan activos Andan limpiando todo el terreno del enemigo Teniente del ejército mexicano Instructor de los mejores de alto rango Capacitado y bien entrenado pa' los chingazos A los que mande Sierra 90 sabe que estamos Son varias ya las hazañas que se ha aventado La libro de una emboscada no cuida el diablo En peligro de los terroristas son apodados Tomando contras tiros certeros bien apuntados Las cuatro letras se acercan del que anda rifando En la pelea somos letales el tiro al blanco Por cierto blanco anda a un ladito, él es mi hermano Cuida mi espalda, la protección no me ha fallado Un temperamento fuerte carga el amigo El trabajo se respeta es muy cumplido Bien equipados con tubos largos los preferidos Los lanzapapas y minimis trae a un ladito Por clave yo soy en Sierra 44 La suerte por ciento siempre anda de mi lado Un saludazo a aquellos que cayeron peleando Gracias muchachos en mi mente voy a llevarlo Creyente en la santa muerte de ese chaval Mi niña negra me protege con su manto En Michoacán y en otras partes hemos andado Yo me encomiendo, gracias a ella le hemos librado De Nayarit es el combo que tengo acá peleando Vamos a darle hasta un de tope hacia un más claro Y en acuareado siempre bien pilas hizo en el radio Ya me despido, yo soy el Sierra 44